Buenas tardes formalmente a todos, ahora les saludo formalmente. Primero, antes que nada quería comentarles que el consultor de empresas, que es la empresa donde yo estoy presentando, donde trabajo actualmente, hoy celebramos nuestros primeros 35 años de vida. Así que, para nosotros uno apunto, ahora están acá también en este día de hoy. Bueno, ya venimos hablando un poquito de todo esto, no les quiero ocurrir mucho, pero bueno, estamos en respuesta humana, que es nuestro tema. Un poco resumiendo lo que nos planteaba Guillermo recién, ¿no? Esto de el mundo que se viene, vamos a coincidir, hemos visto la misma investigación, ¿no? Bueno, el 100% de los trabajos desplazados por inteligencia artificial, re-organización de los puestos desplazados por robot, trabajadores calificados conducen la tecnología y la generan, las personas eligen proyectos y no organizaciones para trabajar, el liderazgo más participativo, gerentes que inspiran, el concepto de humanidad aumentada, o sea, a esto que llaman la operación hombre-máquina, no solo la operación, digamos, entre seres humanos, sino ya con máquinas, sin tanta jerarquía, la capacidad es más importante que los títulos, espacios compartidos, se trabajan con robot, oficinas en cualquier pago. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Muchos de estas cosas les ha gustado hablar, pero hay que buscaría que en estos minutitos que tenemos nos vamos a enfocar en el liderazgo, en cuál es ese liderazgo que debemos ir desarrollando, trabajando para insertarnos en un mundo que ya está, para decir, que viene, ya, estamos viviendo ese nuevo mundo. Y la idea o la propuesta es que tú bajas con que sea un gran escenario, una semillita, que nos sirva a ver el tema del liderazgo, pero en nosotros mismos. ¿Qué implica trabajar nuestro liderazgo? Primero que nada, yo le hago otra propuesta, que es, a mí me gusta decir, construya el liderazgo del futuro. A mí me gusta decir esto, el concepto de liderazgo es una construcción histórica y social, por lo que una teoría o un concepto de liderazgo tiene sentido en una situación o contexto particular y, por lo tanto, puede ser regresada y repensada por nosotros. Para vivir hay que elegir, creer y determinar las ideas. Lo importante es saber que son verdades relativas, sujetas a nuestra modificación. Esto que muchas veces podemos decir, ah, yo soy de la casa y nada, a ver qué querés, no me voy a cambiar. ¿Qué querés que haga? Esto lo heredé, lo heredé de mi papá y me la heredé de mío. Ya hay muchos estudios que podemos cambiar muchos de nuestros paradigmas, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de relacionarnos con los demás, de nuestra forma de liderar a lo demás. Entonces, el desafío es, en estos minutitos que vamos a tener, que ustedes se vayan pensando cuál es el tipo de líder que quieren ser en el futuro. A partir de todo esto nos vamos a hablar. Esa es un poco la invitación que vamos a trabajar y que vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, lo primero que les invito es, piensen en algo, no hace falta que no van a compartir el nombre, así que no, no se preocupen. Piensen en una persona a la que ustedes admiran como líder. Puede ser en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en los amigos, en donde sea. Y después, fíjense, en la que quieran, no piensen mucho, sino en la primera persona que se le vea. Y después piensen qué factores, por qué yo ambiro esas personas como líderes, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, etc. ¿Está clara lo que es el signo? Bien. Diez segunditos, la segunda. Bien. Ahora de uno, lo van a ir diciendo así, no el nombre de la persona, sino esos factores, esas competencias, esas actitudes, valores, por lo que usted admira a esa persona que se le vino en mente. Abrimos el cuerpo. Transparencia, transparente. ¿Qué más? Empatía. Es empático. ¿Qué más? Escucha. Desafía. ¿Qué más? Proactivo. Es proactivo. ¿Qué otra cosa? Dale ejemplo. ¿Qué más? Es sincero. Comparte todo el tiempo lo que sabe. Comparte todo el tiempo lo que sabe. ¿Qué otra cosa? Imita la reflexión. Imita la reflexión. Tiene buena comunicación. Tiene buena comunicación. Enseña. Fíjense, podemos ser bien. ¿No? Es transparente, enseña, es creativo, comparte. Todas estas cuestiones, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué les parece que podrían hacer ustedes para ser mejores líderes en este liderazgo del futuro? ¿Qué les parece? Hacer todo eso. Perfecto. Ahora... ¿Hacer todo esto? ¿Es un super hombre o una super mujer? ¿Cómo hacemos para hacer todo esto? No se trata de ser perfecto. A nosotros los argentinos dicen que somos muy obsesivos. Nos gusta ser perfectos. ¿No? Es cierto. Ahora, no se trata de tener que trabajar con eso. Hacer un plan de acción. ¿Cómo hacer un plan de acción? Para cada de una de esas cosas. Por ejemplo, digo, estos cinco meses voy a trabajar en ser más aparente, por ejemplo. Y hago, como decíamos recién, un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a ser más aparente, voy a ser más aparente, voy a comer milagres de nido. No, o sea, ¿qué voy a hacer concretamente para ser más aparente? Voy a comunicar mejor. ¿Qué voy a hacer concretamente para comunicar mejor? Y es importante, todo lo que ustedes han dicho, si ustedes hicieran la lista, cada uno de ustedes personalmente, se encontrarían con una lista parecida a esta que hemos hecho el grupo. Se encontrarían con que todas esas cosas que ustedes han visto en esa otra persona, la pueden ver porque están ustedes. Por eso admiran a esa persona. Pues si no, si ellos no estuvieran en vosotros, no podrían ver eso, por lo cual admiran a nosotros. Entonces estoy invitando, como ser humano, a ir a ese grupo. El tiempo que por ahí nos perdemos, perdemos el foco y andamos por cualquier lado. Entonces, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, la visión del liderazgo del futuro? No es que vamos a trabajar 24 horas horas libre, ¿sí? Yo digo, es igual a liderar las 24 horas, porque tenemos que liderarnos primero las 24 horas del día, como decíamos recién. El líder es aquel que primero se lidera a sí mismo. Si no me lidero a mí mismo, no voy a poder liderar a otros. Entonces, ser protagonista de nuestras propias vidas, tomar conciencia de nosotros mismos, contribuir con nuestra misión, generar confianza. De eso se trata. Liderar las 24 horas. Yo cuando venía a esta charla, a este congreso, hace mucho tiempo, digamos cuando empecé a trabajar, invitaba a charlas como esta, que venía gente a hablar del liderazgo. Y siempre la pregunta era, ¿liderazgo no? ¿se nace o se hace? Yo no soy, yo no nací, yo no voy a poder crecer en esta empresa. En realidad, hoy lo podemos ver, quizá con el viernes, el lunes y con todas las herramientas que hemos ido descubriendo, que todos somos líderes, todos tenemos, porque somos seres humanos, una capacidad de liderar una. Lo que es cierto es que uno tiene mayor capacidad que otros, ¿no? Yo decimos, no lo hago este cachillo, me paro y digo, yo soy futbolista. Y todos se me empiezan a reír, nada más o menos. ¿Cómo no? Sí, pues, yo soy futbolista. Nada más, futbolista es Messi, futbolista es Maradona. O sea, tenemos que buscar algo de beneficio. No, cada uno de nosotros tiene ese dominio del liderazgo. ¿Por qué? Porque primero que nada, tenemos esa capacidad de liderar, para liderar a nosotros mismos, si no estamos condenados. Si no tenemos esa capacidad de liderar, para liderar a nosotros mismos, estamos en el otro. O sea, no, la culpa es de nosotros. Entonces, ese es el primer desafío, liderarnos a nosotros mismos. Entonces, a mí me gusta esta frase de meterse con uno mismo, intentar cambiarlo de más, ya no funciona más. En el futuro, no va a funcionar más. Es una visión imposible, ¿no? A mí me gusta decir, líder es el que empieza a intentar liderar su propia vida, para poder liderar con otros. Entonces, la desafío no es liderar a otros, sino liderar con otros. Y a veces, trabajamos con nosotros, pero nos olvidamos del otro en el día a día. Voy a hacer un ejercicio con esta fila, primero, y después lo vamos a hacer todo. Lo voy a usar, en mi buen sentido de la palabra, también, que esto me ayude, para que hagamos este ejercicio, para que después lo podamos hacer todos. Entonces, presten atención, les voy a pedir, por favor, que se pague. Y ahora pregútenla más que el nombre, el nombre del compañero que está al lado, o de la persona que está al lado. ¿Cuál es tu nombre? Víctor, mi nombre. Bien. ¿Tu nombre? Lorena. Bueno, vamos a hacer con un trencito. Voy a empezar yo, y vamos a terminar ahí. Yo le voy a mirar, mi nombre es Marcelo. Yo le voy a decir a Lorena, Lorena Tevero. Y Lorena me va a decir, Marcelo Tevero, mirándome a los ojos. Y vos vas a hacer lo mismo con él, y después vos con él, y así. ¿Te entendías la consigna? Bien. Empezamos. Fíjense cómo lo hacemos. ¿Qué siente? Lo que sea, no importa. La emoción que sientan, eso es válido. Bien. Empezamos. Lorena Tevero. Marcelo Tevero. Víctor Tevero. Lorena Tevero. Ana Tevero. Víctor Tevero. Natalia Tevero. Natalia Tevero. Silvia Tevero. Silvia Tevero. Silvia Tevero. Bien Vamos a tomar así Ahora ustedes lo hicieron Y ahora Lo vamos a hacer así Esto van a ser esta fila Lo van a hacer Y esta Esta otra fila Lo hacen Vamos a empezar Esta fila van a empezar De ahí para acá Y esta fila va a empezar De acá para acá ¿Entendrías la consigna? La vamos a hacer rápido O sea, solo el nombre Pregúntese Nada más que el nombre Y cuando yo le diga A mi estado Ahí empieza Bien Para ese Lo invito a que se paran Pregúntele el nombre A su paquete A la persona Que está a su izquierda A su derecha Bien ¿Ya todos tienen el nombre? ¿Todos tienen el nombre? Bien Ahora Hacemos silencio Y ahora Cada fila Empieza Ya 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 Empezamos Bien 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 A medida que va a terminar Se va a acercar Bien 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 Ahora que me compartan Quiero que me compartan lo que sintieron Lo que sintieron cuando tuvieron que mirar al otro la cara Y decirle Te veo Lo que sea Todos varios Somos Todas las emociones somos humanas Así que lo que saben no va a ser nada extraterrestre Que a uno se va a sorprender Digamos entonces Lo que sea Cada uno Lo que quiera compartir Comparte ¿Qué sintieron? A ver Gracias Gracias ¿Qué más? Empatía Empatía ¿Qué cosa? Alegría ¿Qué más? Empatía Gana de conocerlo Curiosidad ¿Qué más? Muchas veces en este ejercicio Que dijeron Pues le haré Cuando le habían sido mejor Gana de conocerlo Gana de conocerlo Gana de conocerlo Bien Para eso le dije Y Una cosa que sale También en medio Como cuando lo hacemos en este ejercicio Es Vergüenza Me dio vergüenza Me dio vergüenza De mirarlo a la cara A veces también nos pasa eso De tener vergüenza De mirarlo a la cara Muchas veces Nos pasa Que no vamos con el otro Entramos a la oficina Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Visiten Excel? Está indignado Porque en este Tengo la capacitación Ahora Estamos Estamos Presentes Pero no estamos Con el otro No lo vemos No lo tenemos en cuenta Nos suele pasar también esto Cuando me llaman Para contratarme Para alguna capacitación Y bueno Empezamos a hablar El diagnóstico ¿Cómo sería? Bueno ¿Cuántas personas serían? Más o menos Y A ver Tendría que aquí en Rita José de Fina Juan Manuel Juan Pablo Ah Acá Tenemos que sumar Al chiquito ese Que entró el año pasado ¿Qué se llama? El chiquito ese Que entró el año pasado ¿No? Entonces No sabemos No sabemos Ni el nombre De las personas Contestando nosotros ¿No? Entonces Para liderar En el futuro Vamos a liderar Con otros En esto que hablábamos Que ya va a haber Menos que era Aquí Aquí hay celdas Vamos a liderar Con otros Nos vamos A liderar A otros Y para Liderar Con otros Tenemos que ser Conscientes De nosotros mismos Entonces Le voy a invitar Ahora A hacer un ejercicio Prenden atención Algunos de ustedes Que veo cara Que conocía Y seguramente Ya han hecho Un ejercicio conmigo Y un ejercicio Que lo tomen Y un maestro mío Y le pido Que los que ya lo conocen No digan nada Acá tengo Una manzana Una manzana Entonces Prenden atención Prenden atención Con cuidado Con lo que voy a hacer ahora Les pregunto ¿Por qué se caen La manzana? ¿Cómo? No hay mucho Porque la suelta ¿Por qué más? ¿Por la ley De la gravedad? Porque lo voy a agarrar Bien No se sientan mal Los que dijeron La ley de la gravedad Generalmente Lo primero que decimos Es La ley de la gravedad Pero Si somos conscientes Que vivimos en la tierra La ley de la gravedad Es parte del contexto Entonces La manzana Se cae Porque yo la suelto Fundamentalmente Porque yo Tomo la decisión De su alcance El tema es Que generalmente La gran mayoría De nosotros Vamos por la vida Buscando La ley De la gravedad ¿No? Marciano ¿Por qué se gasta El tráfico? Los míticos Todos los poéticos O sea La culpa Siempre está Afuera Siempre La tiene El otro A eso A mí me gusta Decirle Que tomamos Tomamos una posición De víctimas La víctima Y cuando tomamos Esa posición Tendemos a vernos Como víctimas De nuestras posibilidades El rol de víctima Me da inocencia ¿No? Porque Está peor La culpa La tiene otro Entonces Yo no tengo culpa De nada Pero ¿Qué pasa? Esa inocencia Genera impotencia ¿No? La impotencia De yo No voy a hacer nada No voy a hacer nada Y esa impotencia Me llena De resentimiento De bronca Y ando buscando A aquel ¿A quién me pudo buscar? A ver ¿A quién me va a entender? Seguramente ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Voy a buscar a Nicolás O a Marcelo No a Marcelo No a Marcelo No porque me va a ir En el coaching Víctima No Voy a hablar De Nicolás Viste Nicolás Si Si Dejé la tarde De la tierra Por el momento Es más ahí En ese trabajo ¿No? Y buscamos eso Para seguir A irnos victimizando El precio De la inocencia Es la impotencia El víctima dice Es muy difícil Es muy difícil Trabajar acá Es muy difícil Con este jefe Que tengo Imposible ¿Qué querés? Te lo cambian más Lo que pasa Que es muy probable Que un 99% De la posibilidad De cambio Esté fuera Mío Pero hay un 9% Que está en mí Pero si no lo uso Nunca va a pasar nada Entonces Yo digo ¿Por qué Reaccionamos Como víctimas? Generalmente La gran mayoría De nosotros De ser humano Y esto tiene que ver Y esto tiene que ver También Yo sé que acá Hay muchos psicólogos Línea de psicología Más Línea de psicología Médicos Menos Todos coincidimos Que más o menos Había por los 7 años Tenemos Yo digo Un color básico Grabado el chip Para relacionarnos Relacionar con el resto De nuestra vida ¿Y qué pasa? ¿Cómo se caga Con su chico? Entonces pongo siempre Este ejemplo Con mi hijo menor ¿No? Cuando era chiquito Ahora tiene 14 años Porque había 3 años Era tirado Serían que la coca Era más Entonces llegaba A la mesa La coca tiró No sé Estaban los 3 años ¿Quién tiró la coca? El otro ¿Quién tiró la coca? Ah, sí Estoy preguntando ¿Quién tiró la coca? Nada más ¿Se caga el papá? Ah, se caga Pero yo era un médico Grande Que nunca me amostro No se mueve la lata Ese caga Ese mismo Un día llevo Estaba Tiene la hermana Que tenía 9 años En esa época Que tenía 3 años La hermana Que tenía 13 Y la está parabalando El coro ¿Qué hacía la hermana? Es colorado Porque no sé Que le había hecho la hermana Entonces yo entro Y veo eso Y digo ¿Qué estás haciendo? Me pegó Papá, me pegó Escucha Te pregunto ¿Qué estás haciendo? Me pegó Y le pregunto La tercera vez Y casi ya Algorando Me dice Me pegó Papá Me pegó Pero escuchá Yo escuché Lo que te pregunto ¿Qué estás haciendo? La estoy apagando Pero porque me pegó Entonces siempre Queríamos ser Inocentes Ante nuestros padres Porque si no Podríamos llegar A dejar de ser amados No íbamos a tener Quien nos cuidara Quien nos dé de comer Quien nos ame Entonces siempre Ante nuestros padres Queríamos ser Inocentes Ni hablar No son un poquitito Más grandes ¿No? ¿Cómo te fuiste Para que cae La vieja No te hagan Y la puse Y al otro día Caramba Viejo Me saqué De física Eso O sea Queremos ser Inocentes Porque hemos aprendido Para sobrevivir A querer ser Inocentes Lo que pasa Que ahora Somos grandes No somos adultos Diría yo Si estamos en ese estado Somos grandes de edad Pero el desafío De ser líderes Y de ser verdaderos Humanos Es ser adultos Y ese es el liderazgo Del futuro Aprender a ser adultos Nuestra sociedad No solo la sociedad De nuestro país La sociedad mundial Está serienta De adultez Por eso en muchas charlas Como esta A mi vuelta Que le ven internet Interchall De grado Y esto y lo otro Porque estamos Necesitados De ser adultos De ser responsables De nosotros mismos Yo que camino En las empresas Siempre digo Veo A grandes chicos O chicos grandes En las empresas ¿No? Personas de 45 años O más Reclamaban a su jefe Porque Mirá Mirá lo que me hizo Mirá lo que me hizo Y es como que Uno lo ve de afuera Y es como que Me está reclamando El padre En un proceso de coaching Estaba acompañando A un cliente A todos los blancas Y me decía Marcelo ¿Sabes lo que pasa? En esta empresa Nunca va a cambiar Porque en esta empresa ¿Cómo te puedo decir? Te lo voy a decir profundamente No te amo Yo también lo voy a contestar Profundamente ¿Sabes por qué no te amo? Porque en la empresa No están hechas para amar Están hechas para dar trabajo Están hechas para generar una renta Están hechas para dar un servicio A la comunidad Entonces Estás buscando en el lugar de tu boca ¿Por qué? Estoy buscando lo que no me dieron mi familia A veces decimos la familia sana y enferma A veces con el abuso muy bien dado Por ahí Vamos después con algunos ruiditos Y se lo trasladamos a otro Entonces Como todos somos víctimas De alguna manera El desafío es Ser protagonista No dar el paso Haciendo ese ejercicio Que ustedes hicieron Empezar a trabajar cada una de esas cositas Para ser protagonista El protagonista no es que se echa la culpa a él Pero sino que está ahí en un círculo vicioso ¿No? El protagonista dice La verdad no sé cómo ¿Por qué llegaste tarde? Porque no supe cómo llegar a horario Cuando estaban todas las calles cortadas Entonces le pregunté ¿Qué vas a hacer? Ahora mismo me pongo a googlear Y me duerme más A ver qué calles están cortadas Para mañana llegar a horario ¿Qué vas a hacer para no llegar tarde En la próxima reunión del sistema? Le voy a pedir a la gente del sistema Que seamos puntuales con el horario De comienzo y de finalización Cosa simple Ni hablarle de cómo probar el presupuesto Eso es ser protagonista Protagonista de nuestra propia vida El protagonista es ser humano Haciendo ese cargo Salirse de la resignación y el resentimiento Conlleva ansiedad Porque es interesante Tener que ser respuesta Inocente como el víctima Es interesante que hay ansiedad ¿No? Tener que hacer cargo De mi propia decisión Y ser responsable De mi propia decisión No es sencillo Es como jugar al ajedrez Porque cada pieza que mueva Es mi decisión Y eso es ser protagonista Yo le diría Que este es el resumen La síntesis Para ir al liderazgo Por futuro Liderar con otros Liderar con otros Y ser protagonistas De nuestras propias vidas Y para terminar Para que nos llevemos En programación neurolingüística Dicen un ancla Que nos llevemos un ancla De estos dos granitos de arena Que nos llevamos para producir Nuestro liderazgo Les quiero compartir Dos dichos De dos anónimos Casualmente No sé si no se animaban A plantear la situación Pero son dos anónimos ¿No? Uno dice Están los que usan siempre La misma ropa Están los que llevan Amuletos Los que hacen promesas Los que imploren mirando el cielo Los que creen en su perdición Y están Los que siguen corriendo Cuando les tiemblan las piernas Los que siguen jugando Cuando se acaba el aire Los que siguen luchando Cuando todo parece perdido Convencidos De que la vida misma Es un desafío Les duele Sí, por supuesto Pero no se quejan Porque saben que el dolor pasa El sudor se seca Y el cansancio termina Pero hay algo Que nunca desaparecerá La satisfacción De haberlo logrado En sus cuerpos Hay la misma cantidad de músculos En su buena correa La misma sangre Lo que nos hace diferente Es su espíritu Creen Creen en ellos mismos Creen en la determinación De alcanzar la cima Una cima Que no se llega Superando a los demás Sino Superándose A uno mismo Eso es Para nosotros Para nuestro liderazgo Y para ir con otro Y me voy a Tomar el permiso De mostrar una introducción Para comentarles El último anónimo Esto fue De la explosión De la mina de Río Turio El 15 de junio de 2004 No sé si acuerdan No de lo que pasó en Chile Esto pasó En el sur argentino En el año 2004 Que salieron vivos Todos los milenos De alguna explosión Y dijo llorando Y dijo llorando El supervisor El líder De los mileros Dijo llorando En salir Lo reportearon Y le dijo Al periodista La única forma Que encontramos Para salvarnos Fue salir Agarrados De la mano Entonces Para terminar Los quiero invitar A que nos levantemos Aparece Para hacer Contarles Este anónimo Y nos vamos a dar Tense la mano Con el compañero Que tiene del lado Lo que quiere Bien Y dice El canónimo Dice el canónimo Todo lo que tenía Que aprender Para ir a la vida Lo aprendí En Jardín Infante Porque en Jardín Infante Decíamos Vamos a la otra salita Vamos juntos Agarrados De la mano Vamos a la carecita Vamos todos juntos Agarrados De la mano Vamos a cruzar La calle Vamos juntos Agarrados De la mano El liderazgo Del futuro Es con nosotros Muchas gracias